Hola, soy Tulio Vázquez. Te invito para que en la próxima emisión de Buen Ciudadano platiquemos sobre cuáles son los elementos que debe contener el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de Transparencia. Son dos grandes temas que la sociedad civil está opinando y que vamos a dialogar en nuestro programa. No te lo pierdas a las 9 de la noche el próximo lunes. Te esperamos. ¡Gracias!